No Antonio Alvarado Y estamos con un video gameplay para Youtube Bueno gente Estamos aquí y bueno Estamos aquí con un nuevo juego como pueden ver No me acuerdo el nombre Y eso me olvido Pero bueno que estamos con un juego nuevo Bueno espero su apoyo Espero su apoyo en este juego para ver si Si podemos Como le puedo decir Si podemos hacer como especie De parte de este juego Que he visto jugar Es muy bacal, me ha gustado Y espero que su apoyo para que Me apoyen para seguir subiendo videos de este juego Este es mi primer video De este juego Y bueno no he hecho videos por lo que he estado un poco Enfermo Y por eso No he subido videos pero ya estoy nuevamente Aquí para hacer videos y Nada más Bueno no este juego me lo recomendaron Porque estaba jugando con unos primos Y me dijeron que este juego estaba bacal Y por eso Y por eso Decidí Decidí jugarlo y por eso ahorita estoy aquí Como pueden ver Estoy aquí jugándolo Y espero que les guste Antes de ver este video ya saben Darle like por favor Darle like y suscribirse Bueno y Y ya Y ya espero que te guste Bueno antes que nada este juego Lo quiero jugar Porque Lo repito Lo he visto jugar por algunas personas Y vi un toque de juego de supervivencia En el cual estuvo Minecraft Que me encanta Minecraft Si no que no lo he podido jugar Porque en verdad Lo borré Y ya pues Este juego me gusta No sé por qué es una especie de Minecraft Sino que es un Aún mejor Hay zombie Uy 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 Saben algo chicos Yo ya tenía Yo jugaba antes de este juego En verdad Yo jugaba en este juego O sea Este juego me Me llamó la atención No recién Si no ya tienen un poco de tiempo Que me llamó la atención Para los zombies Hay que querer esta nota Aquí te doy Bueno no Faltan 3 de piel Para pecar el piquito Ahí hay Y bueno Espero que me apoyen en esto Quisiera seguir subiendo Apenas soy nivel 1 Tenía una cuenta Estaba a nivel 20 O sea así Nivel 20 Y ahora Puedo comenzar desde cero Por eso decidí Hacer nuevamente Esto de video En algún momento Así Nivel zombie Se va a meter conmigo Dale tío Madre mía Willy Vamos por acá Con un poquito De piedrita A ver Lo que tenemos por aquí Vamos por acá Para Ir cortando un poco De madera Para hacer Lo que es nuestra casa En verdad Este juego me gusta Porque me gusta Esta Minecraft Y eso me parece Mucho a Minecraft Por eso Lo estoy jugando Pueden ver Ayer Piedra Madera Para mi Es casi lo mismo Lo que Minecraft Sino que Tengo Maderita Por acá Tom ¿Para abajo te fuiste? Vamos a ver ¿Cuándo podríamos hacer La casa? ¿La casa podría hacer aquí la corta lo que son en lo que es el mapa en lo que es el mapa de este juego se puede ir a distintos lugares de este juego solamente hay que salir lo que es de aquí está de mi hogar hemos estar enseñando y ahí podría ir a otras partes donde me puedo ganar botines madera si se amacaba aquí porque te de ley se tiene que acabar la madera y la piedra por una casa que voy a muestra su bien de este huevo así que tengo su apoyo y el servito al se mató un ciervo y no sabían tener enseñar a medalla lo cogí un carnecita no sé que me la comasino porque no tengo como cocinarla aún para llegar artísimo zombi un poco más de madera en el otro que yo tenía no cuando recién jugué no tenía mucho mucho árbol ya subía a nivel 2 hay quisiera tener mi activo cuenta sino que no me acuerdo el el correo ni la contraseña por eso también está semana estaré subiendo minecraft no sé pero en verdad no lo niego si soy rara mentira 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 no soy vegeta no soy nada de eso pero más quiero más quiero más quiero más quiero más quiero más ya traja más cantarle el dura 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 y ahora podemos en la casita pues tengo el espacio para hacer esta nota de casa es muy grande porque hay que enviarla y por aquí la rebaja por aquí vamos a ser el equipo sí perdón Te bañaste Disculpe por esa voz que has salido Tendré por aquí Allá Allá, allá, allá Momento, momento A ver ¿Qué pasa? Ah, ya está lleno mi inventario Ah, ya sí puedo hacer una maletica Hacer una maletica Sí, aquí está Falta una más de esa Llebera venenosa Está fucking lleno mi inventario Se repite el pico para que se acabe Y ya se va a acabar Ya se va a acabar Tengo una arma para la componente de cuchillo aquí Y ahora sí vamos a hacer la maletica Y aquí Ah no, no, sí, son muchas veces Los dos Un, tres, ahora sí Una maletica vamos a hacer Ah, así Crear y ya está creada y tenemos más espacio para hacer esto bueno creo que esto va a ser todo por hoy en este capítulo espero que les guste, ah si les voy a enseñar lo que es el mapa vamos a ver vamos a salir para que cargue, porque en verdad está un poco lento el internet lo siento por la voz que salió mi mamá, está aquí ustedes podrán leer lo que dice ahí como ven tengo todo 100, mi energía, mi corazón ya miren pueden ver aquí, los que ya jugaron ya saben esto lo pueden ver, pueden ir a distintos lugares si ven los tres calaveres es porque es muy peligroso pueden ver en el próximo capítulo estaré saliendo algunas de estas notas para ver si coge un botín o algo pero en este momento no saldré porque no estoy tan armado que digamos por eso no iré a salir por lo mismo así que espero que te guste este video te des like y bueno no te suscribas a mi canal porque si estaré subiendo más videos y estaré subiendo la guerra de YouTube no crees que no la dejaré de subir no sé si la voy a dejar de subir a todos mis suscriptores les mando un saludo de acá de Ecuador y bueno eso ha sido de todo chicos creo que esto va a ser hasta la próxima así que chao chao cuídense gracias